Una familia quiteña llena de alegría por la vida expresa a través de la música lo importante que es nuestra cultura. Esto comenzó hace 20 años de conocer al guito de las capacidades de los instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador. Luis Oquendo Robayo, Nicolás Miguel y Adita Oquendo Pozo forman parte del taller La Bola, grupo musical que fusiona lo antiguo y lo actual. A pesar de que estos instrumentos tuvieron muchos años antes, muchísimos años antes, se conjugan con los actuales. No es necesario afinar ni nada porque ya tienen una afinación propia. Con instrumentos prehispánicos de más de 2.500 años, estos artistas crean melodías luego de una previa investigación para conocer la sonoridad de los instrumentos étnicos y por lo cual ellos se sienten felices. La experiencia que he sentido ha sido muy grata ya que tengo la posibilidad de tocar estos instrumentos. El taller La Bola este domingo 15 de julio presenta el espectáculo Champú Sonoro con Yapa y Piquete en la Casa de la Música en Quito a las 17 horas. Este evento tiene como objetivo desconectar al público de lo cotidiano. No se pierda de este original concierto con instrumentos musicales prehispánicos realizado por el grupo experimental urbano Taller La Bola.